Mi señor, hay algo importante que debéis de saber. Si venís a seguir castigándome o a pedir una reparación por mi conducta, os podéis ir por donde habéis... Si vuestro exceso fue grande, el mío fue aún mayor. Me arrepiento de mis palabras y os pido perdón por ellas. Soy vuestro esposo. Este es vuestro hogar y aquí debéis permanecer. No deseo para mis hijos un lugar sin respeto ni amor. No conocí hogar semejante hasta llegar aquí. ¿Dudáis de que os ame? No puedo pensar en mi vida sin vos. Dejaros partir sería peor que la propia muerte. Decidme si no es eso, amor. Mucho hemos de perdonarnos mutuamente. Ved si estáis dispuestas a ello y a seguir compartiendo vuestra vida conmigo. Sabéis que no hay otro anhelo en mí. Entonces no os iréis. Nunca fue mi deseo. Espero haceros tan feliz como vos acabáis de hacerme a mí ahora mismo. Señor. He de deciros algo. Gracias. 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 Gracias.